Tenemos otro video de un exorcismo que se trata, a ver si me puedes repetir por favor, el caso de Juana. Es una mujer que fue poseída por el espíritu de una monja en un antiguo convento en Italia. Es un caso muy bueno. Y te maledicti a testanu mignis, ya sean producidos por hombres o mujeres, ya sea por cualquier otra causa. Esta es una posesión del espíritu de una monja. Sí, es un hecho relevante que es una monja. Sí, sí es relevante porque esta es una señora de muy buena posición económica. No es chilena. No, no es chilena, pero viajó mucho tiempo para poderse atender con nosotros. En un crucero de lujo por todo el Mediterráneo llegaron a un viejo convento en Italia donde había pinturas hermosas y donde era un lugar dentro del circuito turístico, lugar para visitar. Entonces ella, el guía iba pasando por el convento, por los lugares, cuadro de fulano, escultura de mengano. Y ella en un momento determinado vio que había estas cosas que ponen en los museos, que ponen una cuerdecita roja para que no puedas pasar. Le llamó la atención un arcón porque le gustan mucho las antigüedades. Entonces miró, vio que no había nadie, que el guía con los restos del grupo seguían adelante. Entonces abrió, pasó un poco la pierna por encima de la protección, abrió el arcón y vio que había ropa. En ese momento había ropa. Y tocó una. Entonces tocó la primera prenda que había y cerró y se fue con los demás. No sintió nada. No sintió nada en ese momento. Entonces después, entre lo que averiguó ella y lo que averiguamos nosotros, después de su posesión y después de sus reacciones, porque tenía comportamientos bastante lujuriosos, por decirlo de manera suave, nos enteramos de que esa ropa guardaba el arcón, guardaba la ropa de una monja que había renunciado a sus votos. Pero la habían puesto ahí. Que había sido expulsada del convento y que se había dedicado a una vida de placeres y de lujuria. Licenciosa. Licenciosa. Entonces fue a informarse otra vez, después de haber sido tratada por nosotros, fue a informarse a ese convento, viajó expresamente, me decía, a ver, ¿esta ropa de quién es? Porque después a mí me pasaron cosas muy raras y quiero saber. Y ahí le contaron la historia y ella después nos lo contó a nosotros. Gran parte de lo que le pasó a esta señora lo supimos después de haber hecho el exorcio. Ella, en todo caso, ella es una persona de una posición bastante, te digo, de bastante nivel socioeconómico alto. Entonces ella ponte tú a Miami a vitrinear, por decirle alguna cosa, no al mall. Ella iba a Miami, entonces en esa, ella no era, llegó a ser tan enfermante el nivel de gasto que tuvo, porque ella tiene un buen nivel, que ella se llegó a preocupar. Porque no era una persona de vivir de tanto, tanto lujo, ponte tú, ya tendría su buena cartera, su buena ropa, como corresponde, porque era una mujer de negocio. Es una mujer de negocio. Pero lo que ella le llamaba la atención que dejaba de lado, por decirte un caso, una reunión importante, hasta con embajadores. Y tomaba el avión, el que le dejara más rápido, porque tenía ganas de comprarse unas botas. Y eso era parte del... Entonces eso también le llamaba la atención, porque ella no era así, ¿te fijas? Freddy, ¿puede darse, o conoces tú más casos de posesiones de esta naturaleza por el contacto con una prenda? Claro que sí, lo que pasa es que los objetos en sí también pueden estar malditos.